No se convirtió en libertad en celebración Este tío invierno se convirtió en libertad en celebración Aquí yo soy Está besando mis días aburridos Está besando mis días aburridos Aquí yo soy Cómo me alegran a tardar Aquí ocupo a mis dos manos Y yo, mi corazón, te quiero dar I wish you a merry christmas Pero por alguna razón Cómo me alegran a tardar Aquí ocupo a mis dos manos Si se te descuida, te sorprenderá Te fascinará si te descuidas, te sorprenderá Te fascinará si te descuidas, te sorprenderá Te fascinará si te descuidas, te sorprenderá Gracias por ver el video